Madre, abuela, bailarina, vedette, conductora, actriz, productora, representante artística, empresaria, es temida en el ambiente por ser dueña de una lengua karateka. Marcó un antes y un después en el mundo de las plumas en Argentina. Es por eso que en el video de hoy les traigo la vida de Moriakazón. Ana María Casanova nació el 16 de agosto de 1946, hija de la actriz Rosa Fraga y el militar Juan Casanova. Estudio profesorado de danzas y piano. Luego de terminar sus estudios secundarios, decidió cursar la carrera de abogacía en la Universidad Católica Argentina. Carrera que no terminó ya que decidió incursionar en el mundo del espectáculo. Es madre de la actriz Sofía Castiglione y abuela de Elena y Dante. En 2005 se presentó como candidata a diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires a través de un partido de centro, Movimiento Federal de Centro. Su candidatura recibió el apoyo del expresidente Carlos Menem, de quien la vedette ha manifestado ser amiga desde ese tiempo. En 2015 fue detenida nueve días en Paraguay por un presunto robo de joyas, mientras al realizar el proceso de investigación encontraron 1,6 gramos de cocaína en la billetera. La diva terminó confesando que era para consumo personal. Luego de eso, la causa fue cerrada. Protagonizó 23 películas. De las más conocidas son Las Mujeres son cosas de guapos y Brigada Explosiva. 49 obras de teatro, como Brujas y la Revista de Buenos Aires. Fue primera figura de muchos espectáculos de la época de oro del teatro de revistas, realizando también temporadas en La Torre Eiffel, Las Vegas, Tokio, Valencia y en Chile. Estuvo en 76 programas de televisión y entre los más recordados están A la Cama con Moria y Los Roldan. Fue 10 años jugado del Bailando por un Sueño, aunque también estuvo como participante. Ganó múltiples premios, entre ellos El Martín Fierro y Estrella de Mar. El teatro de Broadway tiene una sala con su nombre y sobre la calle Corrientes tiene una estrella. Antes de continuar, les voy a pedir que sigan el consejo de Magno Mephisto. Soy Magno Mephisto, te quiero mandar un gran gran saludo. Te quiero contar que ya te he sufrido, ayer que saltaba con cualquiera. Me sufrí y me cambió la vida. Ahora soy una persona mucho mejor. Así que ojalá que todos te suscriban porque es un gran canal. Bye, bye. Pasó por el altar varias veces. El primero fue un fabricante de ropa, Juan Carlos Bajonich. Pero al año se divorciaron porque él la había levantado a la mano. Después conocí a un empresario Carlos Sexton. Estuvieron unos años juntos viviendo en Europa, aunque él nunca blanqueó la relación. En 1986 se casó con el conocido actor Mario Castiglione. Fruto de ese amor, en 1987 nació Sofía. En 1990 se separaron y uno de los grandes problemas fue el alcoholismo que él sufría. Castiglione muere en el año 2000. En 1992 se casó con Luis Padalá. En el 2000 confirmaron su separación, no sin antes haber estado sentado en el programa Luis Padalá, Moria y Castiglione. Protagonizaron creo que el programa más bizarro de la década del 2000. Luego le tocó el turno al polémico Xavier Ferrer Vásquez. Hoy privado a su libertad o acusado de estafas al Estado. La relación duró cuatro años. Se separaron por infidelidades. Hugo Moria le hizo varias denuncias por estafa. Desde esa época hasta hoy no se le ha conocido ninguna relación formal. Les agradezco que yo llegué hasta acá y los espero en el próximo video.